Son casi 400 turoperadores de España y Portugal y están en Cuba para celebrar su primera macro convención DIT Gestión 2023. Con sede en la Callería Norte de Villa Clara, el evento busca mostrar las potencialidades del turismo cubano a un mercado con muchos espacios por llenar en la isla. Creemos que es una apuesta muy potente y lo que queremos enseñar es un Cuba diferente. Cuba no es un lugar solo de playas. Cuba es un lugar naturaleza, Cuba es un lugar aire libre, Cuba es un lugar de experiencias de historia. Ese Cuba no se conoce. Ese Cuba es el que queremos hacer, pero ya. El inicio de negociaciones para la posible apertura de vuelos entre España y Santa Clara, así como el intercambio con las diversas agencias cubanas de viaje, forman también parte del encuentro. Porque Cuba en el mercado español es básicamente reconocido por algo que es muy tradicional, como el Habana Varadero. Y Cuba es más que eso. Y es más que eso y además tiene todo lo que el mercado español y portugués busca. La demanda de lo que es la aventura, el turismo rural, las experiencias, la cultura, el patrimonio y más que todo la gente. Durante estas jornadas los turoperadores no sólo conocerán las características de los callos de Villa Clara, sino que además tomarán parte en circuitos de excursiones enfocados en los valores patrimoniales de la región central. Me ha parecido un evento maravilloso, inolvidable, súper bien organizado, donde te permite conocer el país en su totalidad. Toda la riqueza que tiene te la ofrece amablemente su gente, la gastronomía, la cultura y absolutamente todo. Nos vamos con toda la información para poderlo ofrecer a nuestros clientes. Sin duda vamos a ofrecerlo y vamos a venderlo como un destino único. Con 22 hoteles, más de 14.000 habitaciones y más de 20 kilómetros de playa, la Callería Norte de Villa Clara juega un rol esencial para fortalecer la recuperación del turismo. En tal sentido, eventos como este permiten acercar lazos y demostrar cuánto más tiene la mayor isla del Caribe para ofertar en una industria clave para el desarrollo del país. Desde Villa Clara, Junier Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.